¿Qué hay gente? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Quiero invitarlos a echarle un ojo al patrocinador de este video, World of Warships. Si quieren tomarse un break y distraerse un rato de cualquier juego hipercompetitivo para calmarlo un poco, este juego puede que les guste. Es gratis y por lo que he visto la mayoría de las cosas se pueden conseguir grandeando poco a poco, que toma un tiempo, pero está bastante bien. El juego va de partidas con diferentes tipos de barcos y ofensivas, cada uno con sus pros y contras. Portaviones, acorazados, cruceros y destructores. Muy dependientes de qué tipo de juego le guste a cada quien. Me pidieron invitarlos al evento que tiene el juego ahora mismo en colaboración con las Tortugas Ninja, loco. La cosa más random de la historia, pero al menos, este juego sí tiene una que otra colaboración. ¿Verdad, Valve? Aparte me regalaron un código para todos los que se crean una cuenta nueva y empiecen a jugar. Depende del día que utilicen este código, pero les van a dar un barco gratis para todos aquellos que lo registran en su cuenta. Que pueden canjear haciendo clic en el link de la descripción y utilizando el código. Muchas gracias a todos por apoyar al canal. Visiten World of Warships en la descripción y gracias al juego por patrocinar este video. Durante todo este año han experimentado cosas en Counter-Strike. Posiblemente jugar Premier, Deadmatch, Arms Race cuando salió, ver los skins en Source 2, probar la nueva posición de las pegatinas para las armas, buscar un elo superior tanto en Premier como en plataformas de terceros, Faceit, Gamers Club, entre otras cosas más. Si se dan cuenta son bastantes cosas, pero que viene de tener muy, pero que muy pocas en el juego. Hace unas horas fue el primer aniversario de Counter-Strike 2. Les hablo que el 27 de septiembre salió el juego completo y mucho tiempo antes, muchos meses tuvimos la beta del juego. Que fue de hecho una beta bastante larga si es que hablamos de las pocas actualizaciones que hubo, tal vez de la evolución que vimos sobre el juego, etc. El ver que se cumple un año de este juego, un año que ha sido bastante apedreado, bastante complicado, que no hemos visto unas mejoras importantes, que pareciera que el juego que pareciera que el juego salió en una alfa interna, no una alfa, proyecto alfa interno, pero no, estamos en un release desde hace más de un año. Y el pensar nada más, el despertarme y ver como un día después, que estamos hoy, ni siquiera la cuenta de X o, entre comillas, Twitter, tuiteó, posteó, liqueó, hypeó, respondió o anotó una mínima, cero, cero de información sobre lo que viene para el aniversario, sobre lo que han hecho o lo que han desarrollado, nada de nada, a mí, les voy a ser muy honesto, me puso bastante, bastante de malas. Y les voy a confesar algo que me gustaría que quede entre nosotros, no vayan y le tuiten nada, no le tiren algún comentario, porque se va a poner ahí medio rasposa la situación. Mi mejor amigo Zach y yo tuvimos una discusión, no muy mala onda, pero una discusión un poco de mejores amigos, saben a lo que me refiero, el día de ayer. El hecho que me dijera lo que les voy a contar, la verdad es que sí me puso un poco nervioso, me puso un poco tilt contra él, ¿sí? Porque yo le comentaba que no es posible que no hayan sacado un update, no es posible. Y creo que estamos de acuerdo y no quiero hacerles gaslighting. Y él me comentaba que muy probablemente es porque estuvieron trabajando todo este tiempo en algo y se les hizo un poco tarde, ¿sí? Se les fue un poco de las manos, alguien se quedó un poquito dormido y dijo, bueno, no tuiteo nada el día del aniversario. Y yo esto me lo tomé muy mal por alguna razón, un poco tonto, ¿eh? También. Le digo, loco, pero a ver, no es posible. Estamos hablando bla, 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 del juego que no ha tenido. No, sí, pero tú quieres las cosas muy inmediatas. Le digo, no. A ver, vamos a ver, dirían los españoles, vamos a ver. No solamente porque el juego no ha tenido estos updates y no ha tenido lo que la gente ha pedido, que ha sido algo muy, muy obvio, sí, muy vocal. Es por todo lo que tiene que ver con sus otros desarrollos, como lo dije en alguno de los videos anteriores. Half-Life, Deadlock, oh vaya. Y aquí quiero discutir más o menos, que esto ya es opinión, y esto no me parece que sea algo que tenga que ser una regla, pero la opinión que tengo sobre cómo Deadlock, como los otros proyectos, están haciendo una especie de secta adentro de Valve que hace que yo diga, loco, o sea, realmente vale la pena este enfoque que le están metiendo a otros proyectos nuevos, dejando uno de sus productos más importantes, sino que el más importante de Steam, al menos para Valve, que existe. A una comunidad super tryhard, conocida por ser una de las comunidades más fieles, y no es que la comunidad más fiel a una franquicia, hablando de juegos competitivos FPS, Counter-Strike. ¿Qué está pasando con Valve? ¿Qué está pasando que un año pasó y un aniversario no se celebró ni con un solo tuit ni una mención? Bueno, todo esto de lo que les estoy hablando concluye y crashea en lo siguiente, que, créanme, lo quiero llevar de la forma más honesta posible, menos sensacionalista, y que podamos hacer un feedback en los comentarios, que la gente comparta esto, que se comente un poco más, que se hable más, que a fin de cuentas haya un poco más de presión. Esa es la idea. Tenemos Steam, juegazo, por cierto, les acabo de salir aquí, Deadlock. Esto que ven aquí es algo que yo he estado viendo todos los días, y aquí es donde les voy a dar un poco más de factos. Si yo me meto a Deadlock, puedo ver que hay un update de 600 megas, que si tenemos en cuenta el peso de este juego, que más o menos es de 25 gigas, podemos decir, oh, nada muy especial. Nos equivocaríamos si pensáramos de esa forma. Este update que están viendo aquí, que yo lo voy a actualizar inmediatamente, digamos que entre updates como estos, updates un poco más grandes, updates bastante más pequeños, hotfixes de estos rápidos de 3, 10 megas, 50 megas, 2 megas, más o menos salen para este juego, un promedio de 2 a 5 updates por día. Día. Mala separación ahí. Luego, estamos hablando de 2 a 5 actualizaciones diarias para este juego, que como dije en el video anterior, y no quiero quemarlos con eso, es un juego multijugador en fase temprana de desarrollo. Yo aquí es donde realmente, o sea, no sé muy bien qué hacer, no sé muy bien cómo entender la cosa, me siento un poco confundido y creo me gustaría ver algunas opiniones externas también, ya sea aquí en el video, en comentarios, en Twitter, en X, lo que sea. Hay una negligencia o hay una especie de abandono, o no sé muy bien qué sea, que acaban de cumplir un año de un juego que se tardó demasiado tiempo en desarrollar, que fue Counter Strike 2, que se abandonó durante muchísimo tiempo la versión de Global Offensive para lograr esto de aquí. Esto de aquí fue una especie de logro para Valve, el decir, Source 2, Dios mío, tantas cosas que son tan pero tan importantes para el juego, nos costó mucho, mucho tiempo desarrollarlas. Los sub-ticks, moving beyond the tick, oh, Dios mío, what you see is what you get. ¿Cuánto nos tomó esto? Años, años de abandono por parte de Valve. Y esto lo recuerdo muy bien porque yo tuve un mental breakdown y lo estoy teniendo un poco en este momento y en estos días, no les voy a mentir, dándoles un poco más de contexto de cómo está la cosa. Estos son los foros, como ya les había mostrado en algún video, internos de Deadlock para su desarrollo, ChangeLog, algo de feedback, entre otras cosas. Si nos vamos al ChangeLog para ver las actualizaciones, recuerden que estas son solamente las actualizaciones declaradas y normalmente actualizaciones grandes. Está habiendo hotfixes diarios, pero estos no los declaran, ya que son muy rápidos y posiblemente son cosas ahí medio secretas o internas del engine, algo para mejorarlo, ¿no? Así que no lo hacen. Como ven, tenemos aquí el update que salió en el aniversario de Counter-Strike. El día exacto. Si nos vamos a este update, podrán ver que nada más es un cambiecito leve. Dirán, no es tanto. No. Hubo un cambio muy fuerte para Deadlock, que evidentemente no van a hablar de ello y hacerlo muy claro sobre cómo funciona. Tenemos cambios al anti-cheat que hicieron a Deadlock. Literalmente un anti-cheat experimental, nuevo completamente para este juego. A tal punto llega de desarrollo este anti-cheat y demás cosas de innovación y todo esto, que literal llevan la detección de cheaters a otro nivel, a un punto muy valve, muy experimental, muy innovador la cosa, en la que le preguntan a la partida entera si un jugador está cheateando y cómo quieren castigarlo. Si quieren cancelar la partida a Counter-Strike 2 el estilo, o si quieren convertirlo en una rana. Literalmente, humillar al tipo que sea un cheater, ya sabes, siendo humillado por todos los jugadores en la partida, que no pueda hacer absolutamente nada. Literal tenerlo encerrado en la partida durante todo el tiempo del match, para que el tipo no pueda jugar otra partida y castigarlo de esa forma. Aparte que se va a llevar un ban muy probablemente. Dirán, esto suena como un proyecto muy a Deadlock, algo que están jugando por ahí. No suena muy oficial. No se equivocaríamos si fuera el caso. ¿Por qué? Porque realmente esto lo desarrolló un developer para Counter-Strike. Les hablo que fue un developer de Valve que estaba trabajando en el anti-cheat de Counter-Strike. Esto iba para CS y lo adoptaron para Deadlock. Algo que quiero aclarar otra vez, que lo hice en el otro video y lo hice en redes. No estoy poniendo en rivalidad a Deadlock, ni así es. No se trata de eso. ¿Qué soy, loco? ¿Un tipo que le importa la batalla y la pelea eterna de las consolas o algo así? Para nada. Al contrario, me gustaría dar contextos para unir a las dos comunidades. Lo que sucede aquí es tan pero tan extraño, tan pero tan raro, que hay un juego que está siendo desarrollado, que está en una fase alfa básicamente. Y un juego que es excepcional y un juego que de alguna forma es bueno, pero que le hace falta un poquito de picar la piedra para terminar siendo ese diamante y ese producto que siempre quisieron. O sea, se está volviendo literal como un software que están dejando ahí y que solamente están manteniendo para que no se caiga, para que no salga un mega exploit o algo ahí muy clave y se pudra todo. Pero Counter-Strike, al menos en X, no ha dicho absolutamente nada a la cuenta desde el 10 de septiembre, desde hace casi 20 días. Y si nos vamos prácticos, estamos a nada de que sea un mes. Entonces, cuando la gente esperó este aniversario más que cualquier otro, cuando en Global Offensive estábamos cansados y yo harto, no cansado, de tener las gallinitas con el casquito o con el gorrito de feliz cumpleaños, de tener estos updates que empezaron con navidades, con aniversarios y que había uno que otro cambio con Halloweens. ¿What? Y ahora ni siquiera la gallina nos llevamos. Yo estoy complicado. Yo estoy sintiéndome extraño. La verdad, no se equivoquen, no quiero darle mal marketing al juego. Ya lo tiene. Pero no quiero añadirlo. No quiero decir que es un mal juego. No lo es. De hecho, estoy preparando una guía de varias horas para el canal, en un solo video, para que puedan invitar a jugadores nuevos. Para que la gente nueva no se sienta como que no entienda absolutamente nada porque nadie le explica. Pero es difícil ser un jugador de Counter-Strike. Al menos a día de hoy. Cambiará la cosa. Valve sacar un update del día de mañana. Pero este aniversario lo preparé como si fuera mi propio cumpleaños. Se los digo. Había movido unas fechas para ir a bucear. Que iba a ser un buceo un poco más profundo. Vi ayer las cuentas. No salió nada. Me desperté hoy. No salió nada. Aquí uno no está peleado con el otro. Pudo haber sido para si es también. Para los dos. Pero bueno. Empresa indie. A final de cuentas. Comentarios en la parte de abajo. Espero que les haya gustado este video. Lo siento por todos. Me duele. Sé que hubo gente que lo esperó. Suscríbete al canal para más Counter-Strike. Más FPS. Los veo en X. Instagram para estar en contacto. Twitch para los directos y demás. Regreso en un par de días. Así que no se preocupen. Voy a intentar hacer los streams lo más seguido que pueda. Yo sé que no han sido muy seguidos. Y subirles unos cuantos videos. ¿Por qué no? Un abrazo y paz. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Hasta la próxima. Gracias por ver el video